Bueno, nuevamente la filial de Racing en una obra solidaria, ¿no? Puede ser un poquito esta obra solidaria que bueno, en un ratito va a comenzar seguramente el festejo del Día de Reyes. Sí, hemos combinado entre todos que traer un poco cada uno, ¿viste? Por la filial de Racing y hemos traído de todo un poco, no sé lo que Walter y Jerónimo consiguió en este juego. Después hay tortas, trajimos tortas, bueno, de todo un poquito. Le contamos a la gente, bueno, que van a gajajar en este caso a los chicos aquí del Patronato. A los chicos del Patronato a la Infancia, que nosotros somos los que apadrinamos a ellos. Nosotros cuando hicimos la filial teníamos que tener un patrocinante y pusimos el Patronato a la Infancia. Por eso es que siempre las cosas que más podemos hacer es con el Patronato a la Infancia. ¿Estas cosas seguramente se deben decidir con largo tiempo o se van decidiendo en reuniones de IVA? No, no, no. Nosotros en particulares. Pero ellos los de Buenos Aires nos piden que saquemos la foto porque ellos después tienen un libro en Buenos Aires. Después que lo voy a mostrar, yo tengo ahí. Que sale de la revista Racing, sale todo lo que se hizo acá hoy. Racing en el mundo, la revista. Sí. Bien. De la revista de Racing sale todo lo que nosotros hicimos acá. Otra obra. O cuando hicimos lo mismo en el asilo de ancianos. Eso salió todo, la foto, salió toda la escritura de lo que habíamos hecho y todo. Uno destaca a veces cuando uno hace una obra de... O es solidario, más que nada, lo bien que uno se siente es lo mismo que debe pasar a ustedes, ¿no? Sí, es lo que nos pasa a todos nosotros. Porque, viste, que nosotros somos poquitos, pero todos tenemos el mismo sistema de ayudar a los demás. Entonces, con eso estamos consiguiendo que la gente se fije en que nosotros hacemos de todo. Homero, no nos molesto más porque sé que hace un ratito nada más se estaban inflando los globos, preparando todo para agasajar o simbólicamente van a llegar los Reyes Magos aquí al Padrón de la Infancia. Seguramente usted tiene que agradecer a las empresas o a la gente que ha colaborado, ¿no? Sí, a toda la gente, bueno, a toda la comisión de Racing. Y a toda la gente que además que colaboró también con cosas, ¿no? ¿Me entendés? Con tortas y todas esas cosas. Que algunos no son de Racing, pero la mayoría sí. Bueno, mamá, le queremos agradecer y bueno, a seguir con estas obras, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicitaciones, ¿eh? Ya vamos a hacer otra que te vamos a avisar. Gracias, ¿eh? Por acá, amigo, por allá. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal!